¡Aplausos! ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días! ¿A quién quisiera visitar en los estados? ¡Ah, bueno, fíjese que yo quiero visitar a un amigo! ¿Un amigo? ¿Y cómo lo conoció? Por Facebook. ¿Por Facebook? Sí, Facebook. ¡Por Facebook! ¡Eso, Facebook! Ok, ¿entonces todavía no se ha conocido? No, pero… Señora, disculpe, ¿usted tiene familiares en los estados? Bueno, sí, yo tengo dos hijas. Entonces tiene dos hijas. En vez de visitar a sus hijas, ¿prefiere visitar a un amigo desconocido? Bueno, mire, señor, fíjese que es que a mí me dijeron que si yo decía que yo iba a visitar a alguien sin residencia o ciudadanía, a mí no me daban la visa. Lo más importante durante la entrevista es la credibilidad. Si el motivo del viaje no tiene sentido, sería muy difícil cualificar para una visa. En esta escena, lo que pasó es muy común durante las entrevistas con los visa consules. Hay mucha gente que puede calificar para una visa, pero por algo como eso, ellas no obtienen sus visas. Recuerde, por favor, si tiene familiares en los estados que tiene TPS, por ejemplo, o está allá sin permiso, eso no nos importa si el motivo, el propósito de su viaje tiene sentido. En esta escena, las señoras quisieran solamente visitar a sus hijos, y esto para nosotros es un motivo que tiene sentido. Entonces, lo más importante, siempre diga la verdad. Decir la verdad es la diferencia entre ver a sus hijas o, en este caso, no ver a sus hijas. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.